Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Pues así es amigos de Cucosex, seguimos en este programa que estamos hablando de la violencia en el noviazgo, la violencia en el matrimonio La violencia en una relación de pareja, no solamente hetero, también en cualquier tipo de relación de pareja, ¿no? Además También quería mencionarles que hay cinco, ah no, pero antes de nada, ¿qué les pareció el sondeo? Pues está revelado, ¿no? Los chavos, este sondeo como casi siempre fue con puros chavos Chicos, que están dentro de la edad que comentábamos hace ratito, a los que se les inflige violencia Exacto Que además es muy chistoso porque creo que es una edad donde no hay como mucha restricción para hablar, ¿no? Exacto La juventud, ya cuando estás casado, juntado, tienes cierta edad, ya como que hay más perjuicio como para decir, ay, voy a contarte que sí he parecido violencia, ¿no? Como que van a estar bien, esas cosas son más sin embargo, ¿no? Creo que es interesante y lo que manifiestan que efectivamente... Están conscientes Están conscientes Están muy conscientes No solamente de la violencia que hay, claro, cuando uno les platica los datos, pues sí se sorprende el elevadísimo número de casos de violencia intramarital o internoviasmo Están muy conscientes, sí saben qué rollo, sí saben más o menos de qué deriva, lo que no hay que hacer, etc. Es desalentador este dato, pero también hay que pensar que bueno, puede ser que lo digan así muchos de ellos o muchos de nosotros Y al momento de caer en una relación así destructiva y violenta, pues no nos damos cuenta, era lo que decíamos, de repente te caímos, nos llevamos bien, porque no todo el tiempo, además, no todo el tiempo es una relación fea Claro Hay relaciones, hay momentos bonitos, vas a pasear, te ves, las relaciones sexuales pueden ser buenas, pero de repente surge esta violencia tremenda, ¿no? Por algún motivo no justificado, bueno, nunca la tenes justificada, nunca Claro ¿Escuchaste o algo? Bueno, los psicólogos le llaman ceguera, ¿no? Y se da porque el agresor durante el noviazgo tiene un alto contenido afectivo y emocional que hace que se disfraza y pase desapercibida a la violencia Es muy chistoso porque va como del te odio al te amo, ¿no? Y además de golpe, ¿no? Y bueno Yo conozco muchas relaciones así, no sé, ustedes seguramente también las conocerán y hartas, hartas por lo que Bueno, las agresiones físicas y emocionales empiezan por golpes, caloneos, insultos, amenazas, expresiones que persiguen la intención de ir a alguien, ¿ok? Por ejemplo, que eres muy tonto o que te ves muy fea hoy, ¿no? O el ya desestimar la capacidad de alcanzar metas, eso también tiene que ver con violencia También algunas señales de violencia psicológica tienen que ver con las reacciones de la pareja, ¿no? Situaciones de celos, el chantaje, situaciones de la vida cotidiana en donde incluso pueden arriesgar tu vida O sea, esto es algo muy importante en el momento en que alguien está poniendo tu vida en peligro, definitivamente ya no Nosotros comentábamos hace unas semanas, siempre es muy importante conservar a la pareja, cuidarla Y aunque tú tengas un problema con tu pareja, no importa si estás muy enojado con él, siempre hay que privilegiar el asunto de... No, y de la cuestión de la vida, o sea, de la salud, es decir, si yo estoy muy enojada, pero... Muy molesta con mi pareja, pero... estamos hablando de su bienestar, entonces primero privilegiar el asunto de que esté bien y ya después nos peleamos Es algo muy importante, si aparte todo, esta persona te va a exponer a grandes cosas como, por ejemplo, este... Que vayan discutiendo, te vas manejando, que se empiezan a manotear... O sea, de repente pierden los estribos uno de los dos, o los dos, y es una solución en el PTA O que alguien se ponga a discutir a la mitad de la calle cuando vas caminando también, eso puede ser un riesgo, la gente se entera de lo que está pasando, aparte de qué chisme, qué oso que te hacen ahí Aparte del oso, puedes decir información que no es... Que no debes Que no debes O estar vulnerable a un asalto, algún otro tipo de agresión Lo que te iba a decir, sí, como decía mi mamá, este... nunca me distraído, ni peleando, ni nada, ¿no? Cuando vienes a la calle porque te detectan los... Sí Los ladrones y demás, los delincuentes Y bueno, 10 señales que podrían señalar, yo volví... Reganaste con 10 señales 10 señales Bueno, uno, te pone apodos o te llama de maneras que te desagradan, sobre todo en público La gente que es agresiva le encanta... Lucirse Lucirse, ¿no? Hizo bajar a la otra persona Claro Y luego, ha intentado chantajearte sentimentalmente o lo has descubierto mintiéndote y engañarte Y sobre todo, lo que vas a hacer después es negarlo Y tratar de convencerte de que no es cierto Tratar de controlar tus actividades con quien sabes, revisar tu celular, incluso te hacer proyecciones A mí me parece esto de la tecnología terrible, ¿no? Esto de darle tu contraseña de Face, ya la prueba de amor Sí Que lo uno es... Mucho más entretenida, divertida y satisfactiva ¿La prueba de amor? ¿Qué hizo? Y ahora ya se acomodaron con el contraseña del Face No, realmente eso es una falta de respeto Incluso si no es tu pareja y encuentras Por favor, señores, se encuentran la sesión abierta en una computadora Que no es a ustedes Sea correo o sea lo que sea Cierren la sesión y se acabó No tienen por qué mutarse en datos ¿Qué tal les pasa? Que no, no, no Como mi amigo Gerardo, que ya se ha dicho su nombre, perdón Que cometió el error de dejar la abierta a su sesión Y alguien llegó en un café internet Y hizo una declaración de que era gay Ajá, la clásica, ¿no? Ya que somos sus amigos, pues sabemos que no Entonces sabíamos que era una broma Pero hubo gente que se sacó de él Sí, sí, fue un shock emocional con las redes sociales Pero bueno, eso puede ser lo de menos, ¿no? Al final, es... Todos tenemos una parte privada, ¿no? Nos requerimos una privacidad Entonces es que no la desprende, ¿no? Te cera y si no es que andes con alguien más O te compara con tus novias Pues, novias, ¿ok? Ay, esos hombres Son muy envidiosos Bueno, ¿ha destruido alguna posición tuya? Es decir, se pone de todo colérico y este... O colérica Y hasta el trato te abriendo, ¿no? ¿Había pasado que destruido el puerto de propiedad? Ahí tocó un amigo Que su esposa era tan celosa, tan celosa Que le decía el celular, oye Y el otro de broma le dijo Pues, no, el celular Y tomó su celular y lo metió en un vasito conmigo ¿No? Porque se le ves cara Entonces dijo, ya Ya no hay otro Nada más quedó ya, ¿no? Qué lógica de esta mujer, pero bueno Este... Identifica que te manosea a base de caricias agresivas Como decíamos en algunos programas anteriores No siempre se siente igual La caricia Y sobre todo cuando no quieres A veces incluso la agresión es Hacerte caricias Cuando tú no quieres caricias O estar en público y estar haciendo cierto tipo de manifestaciones con la pareja No siempre es lo propio Entonces hay que ponerle como un alto, ¿no? Este... Te ha golpeado argumentando que es de juego Esto también es violencia No Ha ocurrido violencia física Cachetadas, empujones, patadas Hasta puñetazos Etcétera, etcétera Esto también es violencia Y ya es como... Ya ahí está peligrando tu vida, obviamente Amenaza con golpearte, encerrarte, dejarte O incluso con matarte Esto ya es delito, de hecho Sí Y... Este... Te obligan a tener relaciones sexuales, perdón O incurren violaciones O incluso hay hombres que... Bueno, ya llegan hasta la trata de personas, ¿no? Donde te obligan a tener, este... Relaciones Es que pasa todo por mi amor Sí, bueno, pues entonces acuéstate con fulanito ¿No? O sea, ya no no haces conmigo la onda Sino... Con mi niño Pasa por toda la pandilla, ¿no? Que si está de acuerdo con mujer, perfecto Hay muchos swingers Y que se dan a eso Y que les encanta Ay... Pero si... Pero por el amor de fulano, ahí no va a volar Exacto, pero no Si no te está gustando Nada más por ganarte el amor de otra persona Y si... No, creo que no O sea, si tú quieres acostarte con nadie Pues adelante, ¿no? Pero así de... Si no, claro Lo que te digo Lo que te digo, si te gusta A lo mejor hay parejas Si les gusta El intercambio de parejas Pero obviamente si tú no te gusta No te está gustando No te está gustando No te está desagradable Pues mejor escárrate de esa relación Pues... Bueno, esos fueron los diez, ¿no? Los diez puntos que... Obviamente empezaron desde el más suavecito Eh... El uno Y pues ya cada vez Están siendo más peligroso Pero pues, ah, bueno Las primeras señales Hay que tener... Encender la alerta Ajá Porque... Puede acabar más Y también, bueno Eh... A veces hay que aprender a escuchar lo que pasa afuera, ¿no? Porque... Tú como adentro estás tan enfrascado en la relación Si hay gente que te observa y te dice Oye, pues... Como que Juliánito te trata mal O como Periñanito es muy Manuela contigo, ¿no? O sea, a veces te mulean tus amigos, yo sé Pero... Hay que poner atención en algunas cuestiones que nos pueden retroalimentar Porque luego nos cerramos mucho la relación Y entonces no le damos apertura a ese tipo de observaciones Que podrían en algún momento te salvar a esa vida, ¿no? Exacto Y... Sobre todo también, este... A veces las mamás son medio fijadas Ajá Medio Un poquito Y son como los que más están así de No, pues es que este muchacho no me gusta Etcétera, etcétera O esa... Esa muchacha no me gusta Tiene cara de no sé qué Bueno, listo Pero bueno Hay que pensarle un poquito si tienen o no la razón Exacto Porque bueno, a veces no... No somos capaces de ver más allá de lo evidente Exacto Y con el estado del aburio Sí, por lo menos... Por lo menos tómenlo en cuenta, ¿no? Este... Hay muchos mamás, porque la mayoría Que pues... Y sobre todo lo que con los hijos Con los varones Pero bueno, en general Eh... que son muy... Ven todo malo de la... Son medio celosanas Y aparte ven todo mal de... Bueno, por lo mismo, ¿no? De sus celos y otras cosas De las parejas de sus hijos Eh... Pero todos no nos dejen tomar en cuenta No piensen nada más Es... 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 No... También tomen en cuenta Y más... Mucho más Y empiezan a notar que también Algunos parientes se los dicen Un primo, una tía, un tío, un abuelo Y más... De plan a los amigos Incluso se lo dicen A veces es difícil a un amigo decirle Esto a otro Porque... O a otra amiga Lo puede tomar a mal Lo puede tomar a mal Y la mayoría de veces Mientras más enamorados estemos Más lo vamos a tomar a mal Claro Pero por favor, razone Y mientras más gente le esté diciendo Eh... Se hago así No, además como que hay gente clave en tu vida, ¿no? Que sabes que te diría cosas Sin... Sin... Sin una mala intención, ¿no? Y eso también habría que... Que ponerlo en la balanza Y decir, bueno... ¿Tengo que atenderlo? ¿No tengo que atenderlo? ¿O hay que ser un poco más críticos a la relación, no? Y autocríticos O sea, no pasa nada Si nos equivocamos con esta relación Pues ya de modo que es mejor terminarla Tengo experiencia muy cercana Este... Que... No la pasamos Bueno, yo sobre todo Me estaba diciendo Este chavo Hablos con este chavo Con este chavo Y a los varios los que decíamos Eh... Nunca hizo caso Y bueno, años después Se arrepintió por completo Pues... Además es otra situación Una vez que entras en esa dinámica Está muy complicado salir Golpes... Esquímicos De hecho Hubo un estudio Que hizo el Politécnico Nacional En el 2009 Dice que... Muchos de las chicas que están... Eh... Pues actualmente venden su amor Este... No precisamente por gusto Sí... El 63% de ellas viene de una relación O desencadenó esta situación Una relación con violencia Es decir... Primero... Primero... Fue todo amor Todo... Todo corazón Sí... La prostitución Y después... Este... A partir de esta capacidad De manipulación Que tenía ya la pareja Los prostituían ¿No? Vamos a la pausa Y nos venimos Corporación... 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 Corporación Inmanente... Corporación Inmanente... Presencia Internacional en Medios...